Estamos de vuelta aquí en su espacio Light Up Digital por Ultra 92. Bueno, ya hemos llegado al tema noticioso, político, y bueno, esto sigue candente. Bueno, el panorama político está bueno. Sí, bueno, y el tema caldeado. Bueno, la verdad es que después de ese tema que estábamos debatiendo aquí, entonces caer en el tema político, que también está bien caldeado. Bueno, ese rumor, hay muchos rumores de acuerdos entre los partidos de la oposición, encabezado ahí por el PRM, la Fuerza del Pueblo ya, el PTD, y también el Partido Reformista. Y ha surgido ahí un tema bien picante entre Luis Abinader y el Partido Reformista, que Kike Antú ha mandado a hacer unas imágenes ahí donde Kike se pone al frente y envía tanto a Abinader como a Lionel en la parte de atrás. Yo vi esa comedia así. ¡Qué fresco, Kike! Y entonces Kike se ve gigante con esa, con esos lentes de Robocop. Con su disfra de Harley. ¡Ay, sí, cállate! No se apese ya que ahora. Bueno, y entonces esto ha provocado, ha provocado mucha reacción en los PRMistas, y dice Luis Abinader que esto rompe con el esquema que ellos tienen y el propósito que ellos tienen con su campaña. Y bueno, Kike hizo esta propuesta, pero ellos no la han aceptado. O sea, no ha habido un consenso. Simplemente que él ha propuesto y él poniéndose adelante. Tengo entendido que dos partidos este fin de semana proclaman a Luis Abinader como candidato. El mismo PRM y mañana domingo el Partido Humanista Dominicano. Bueno, ya en la mañana de hoy, estuvo, hubo cuatro partidos que estuvieron eligiendo al doctor Leonel Fernández como su candidato. Uno que fue el BIS. El PTD, el PQDC y la FNP, la Fuerza Nacional Progresista. Ya. El BIS también, el de... No, José Fran Peñal. José Fran. Tú sabes que es afín, afín a Leonel Fernández. Sí, sí. Entonces, hoy estos cuatro partidos, creemos, imaginamos que ya en esta sección de hoy, en esa asamblea, se le habrá de cambiar el nombre, el cambio de nombre, PTD por Fuerza del Pueblo. Y en definitiva, el alcalde Collado, ¿qué tú crees que va a hacer? Bueno, a Collado lo están conquistando supuestamente para que sea candidato por uno de los partidos, pero vemos que ya... ¿Pero a presidente? Sí. Sí, sí, están. Pero... Hace días que están trabajando en Grecia. Y también dijo que como vicepresidente, candidato vicepresidencial. También se... Pero yo creo que él, lo que más le conviene es seguir ahí en su alcaldía. Él lo ha hecho muy bien, realmente. A mí me gustaba su gestión. Yo pienso que debe quedarse como alcalde. Te lo dije anteriormente, que el que es vicepresidente no ha llegado a nada en la vida. No, y lo más seguro es que él va a... Se marca. El único que yo he visto que fue vicepresidente y presidente, yo lo vi. Y ya. Después, más nada. No, y lo que él va a recibir es un tremendo desbol ahí. Además, yo considero que las aguas están muy turbias para él meterse en esa atormentación. Sí. ¿Me entiende? Entonces, como que él debería esperar que las cosas comiencen a tomar un matiz un poco más claro. Y ya a partir de ahí, él... Para ayudarte ahí. El que no se define entre hoy y mañana ya... No, no, no. Pero yo no hablo de definición, no. Tú sabes. Yo hablo de que ahora mismo él se va a meter en un lío que tienen al mago. Entonces, yo prefiero quedarme parcial. ¿Sabes cuál es...? Además, es que David nos ha recorrido mucho. Lo único que no es ni siquiera él, porque él mismo lo reconoció. Lo único que no es él directamente que está negociando. Ahí están negociando por él. Sí, los grupos a los que él pertenece son los que están negociando con él. Entonces, vamos a ver. Todavía tenemos hasta mañana para ver qué pasa con ese escenario. Miren, y ha seguido... Ha continuado las renuncias de los leonelistas del PLD. Y entonces, el PLD, por su parte, le ha ido cayendo atrás. Sí. Haciendo reuniones para ir nombrando. Y entonces, uno de estos nombramientos que hizo el PLD fue seleccionar a Temo como... Temo. El interino. El presidente. El presidente de los gatos. Y yo en una imagen fue que yo... Bueno, yo leí algo ahí que... Yo lo leí en una imagen, no fui yo. Oye, que Temo de la cárcel para presidir el PLD. Chacho, callo. Así como Mandela salió de la cárcel para ser presidente de su país. Fuera de cualquier... Rafael, ahí no. Pero esa misma persona decía que lo más probable es que Temo sea un caso especial. Porque a lo mejor desde ahí vuelva otra vez. Ay, Dios. No, pero en ese orden yo entiendo que Temo. Si hay un dirigente dentro del Partido de la Liberación Dominicana que tiene... Méritos para dirigir, para ser presidente en este momento del partido, en el momento actual. Sí, él tiene los méritos. Porque él lo que no tiene es la imagen. La imagen pública. Recuerda que él fue de los pocos. No sé si hay otro que haya confesado que recibió dinero. Pero él confesó haber recibido dinero. A él lo sacaron del expediente. No importa. En la mente de puerta eso. Él estaba fuera del expediente. Era mientras tanto. Porque si él se iba en contra, ese expediente se le sacaba de nuevo. De nuevo. Oh, pero claro. Se le decía a Temo, mira lo que hay aquí. Así mismo. No, pero yo entiendo que él tiene los méritos para ser el presidente del PLD en este momento. Sí, sí, porque es un político acá cabal. Ahora el tema de la imagen es lo que le daña. Quizás la imagen en el momento. Sí, ¿qué tú piensas? En ese caso, como tú dices, él tiene los méritos. Pero eso porque es también miembro cofundador del partido. Porque de las personas que estaban cercanas a Bosch, era Danilo, Temo, Leonel. Y un sinnúmero de personas que tienen larga Euclides también, larga data en el partido. Pero eso mismo que dicen los compañeros, ese sonido como de Breach y cosas, empañó toda la trayectoria que él tenía. Sea cierto o no, inmediatamente tú suenas en un caso de corrupción o todo eso. Aunque sea cierto, aunque sea mentira, ya eso es lo que queda ahí. Y ya la gente de cualquier cosita se recuerdan de eso. En el mismo tenor del PLD, también esta semana hubo, se renunciaron varios miembros del comité político y del comité central. Y algo que sorprendió mucho fue que, por ejemplo, el diputado y ganó la candidatura al alcalde por Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, dijo que él no se va del PLD y que va a apoyar a Gonzalo Castillo. Pero, cosa que yo tengo mi opinión personal sobre eso. Al igual que el síndico, el excelente síndico de Santiago, Abel Martínez, miembro del comité político del Partido de Liberación Dominicana, también dijo que él se queda en el partido y que va a apoyar al Partido de la Liberación Dominicana. Cosa que también tengo mi opinión personal sobre eso. Porque ya todos sabemos cuál es la relación que hay entre él y el doctor Lenín Fernández y todo eso. Entonces, yo pienso que si esa es la decisión de ellos, fue la decisión correcta. De quedarse en el partido, ganarse en la montaña. Pero, no hemos hablado de lo que dijo el presidente Medina el lunes en la tarde. Que él dijo que todo el que se quede en el partido, que es porque se va a quedar en el partido, porque ganó precandidatura en el partido y que el partido lo va a apoyar para que ganen sus candidaturas. Y después que ganen, que no se vayan a irse por ahí. Bueno, pero, sin embargo, Francisco Javier García dijo que el que se quede siendo leonalista, ellos van a salir casa por casa a decirle a la gente que no voten por ese, porque ese no es peledista. Ay, padre. En ese sentido, al director de los comedores económicos, Calderón, Nicolás Calderón, ¿qué se llama? Sí, sí. Lo destituyeron. Y, sí, pero aparentemente el tipo hacía muy buen trabajo, porque lo que yo vi que hicieron los empleados con ese, yo no lo había visto aquí en el sector público a ese nivel. Los empleados estaban llorando porque lo destituyeron. Y aparentemente es porque él es de la línea leonelista también. Así es, sí. Entonces, él, pero no he escuchado si él fue de los que ya se fue para la fuerza del pueblo también. Él lo ha renunciado todavía. Ha renunciado todavía, pero se supone que ya ese paso sí lo cancelaron. Se hizo campaña, le hizo campaña al leonelista. Sí, porque él es leonelista. Él es leonelista. Sí. Bueno. Hubieron algunos que lo quisieron, pero no salieron. No apoyaron, no salieron a la luz pública diciendo que apoyó a fulano, a fulano. Lo que pasa es que se van a ir haciendo por bloque. Pero yo te voy a decir algo también. Cabe destacar que según yo he escuchado, porque le conozco, no me muevo ese ambiente de lo que son los comedores económicos. Pero según yo he escuchado, Calderón había hecho un excelente trabajo. Había hecho un excelente trabajo y no creo que esa era la manera de terminar de sacar de eso. Tenía que sacarlo, tenía mucho tiempo de gestión. No, pero el que tiene mucho tiempo de gestión y está haciendo un buen trabajo, se puede dejar ahí. Es que hay muchísimas personas que tienen muchísimo tiempo en muchos lugares y no han hecho nada y lo dejan ahí. Y se puede mencionar ahora mismo, pero... ¿Cómo cuál? ¿Dónde están ahí? Ajá. Ajá, Rafael. No, Euclide no tiene tanto tiempo. Vamos a cambiar un poco el tema. 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 Bueno, hablando ahora en el ámbito internacional, América Latina, no cabe dudas de que están muy caldeados los ánimos. Si miras a Ecuador, miras a Chile, miras a Bolivia... Y aquí mismo, República Dominicana. Ahí al ladito. Pero Haití, nuestros vecinos de Haití. Yo estaba viendo esta semana la situación de Chile. Oye, los chilenos, una sociedad que se supone... Se supone, ¿no? Que siempre ha demostrado que es una estabilidad, una sociedad ordenada. Y esta semana, incendios, desbaratando tiendas, supermercados, bombas. Una sociedad totalmente... Desenfrenada. No, no, desenfrenada. Lo que pasa es que los gobiernos y la sociedad, en sentido general, los empresarios, tienen que verse ahora mismo en ese espejo lo que está pasando allá. Porque es lo que ha pasado. Que la gente de Chile se ha cansado de aguantar. Se cansó de aguantar. La gente de Chile tienen... Bueno, tenemos la coincidencia de que los fondos de pensiones de aquí, el sistema de la seguridad social, fue un copy-paste de Chile. Entonces, en Chile, ahora mismo, esta gente está... Cuando se van, cuando terminan ya su labor o su etapa productiva, que ya van para su casa, de retiro, pues, se dice que lo que consiguen es poca cosa y no le da para vivir. Y la vida es cara en Chile. Entonces, hay muchísimas otras cosas que ellos la fueron postergando y la gente fue aguantando hasta el día de hoy. Tú ves que dicen que, ay, que porque le subieron el precio del metro. Pero no fue por eso. Eso fue la gota que derramó. La gota que derramó. Exactamente. Por ejemplo, ayer, ellos hicieron una manifestación. Se dice que de un millón de personas en la calle. Y lo que ellos están pidiendo, entre otras cosas, ¿verdad? Es retirar del Congreso las leyes que hay que afectan al pueblo. Y otro de los puntos es hacer una constituyente, una nueva constitución a través de una constituyente. Eso es para empoderar al pueblo y evitar que siga ocurriendo lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Y no solo Chile, también Bolivia tiene un problema también grandísimo porque hubo elecciones recientemente. Bueno, llamó la atención ahí. Y se dice que Evo Morales se fue. Lo que pasaba aquí de un apagón pasó lo mismo también en Bolivia. Estaba un candidato arriba por muchos pocos. Un apagón y de repente viene Evo y aparece con qué sé yo cuánto voto arriba. Ah, pero bueno, está de moda. Bueno, parece que esto es una tendencia ahora. Está de moda, está de moda. Ese fue el algoritmo bolivariano. Sí. Tú sabes que yo pienso que la situación que está sucediendo en estos países es más sencillo de lo que nosotros creemos. Más sencillo. Yo creo que es un tema generacional lo que está sucediendo. O sea, la generación que está candente, que está exigiendo cosas de los políticos, es la generación que está subiendo. O sea, que nosotros no nos damos cuenta porque son nuestros hijos, nuestros sobrinos, pero ellos no están dispuestos a aguantar lo que nosotros sí hemos aguantado por mucho tiempo. Entonces, ellos lo que quieren es un mejor país tan sencillo como eso. Y ellos están viendo que estos políticos no están a la altura ni en la capacidad de resolver los problemas que ellos entienden que debieran estar resueltos. Que ya para esta época deben estar resueltos. ¿Y cuándo usted entonces comenzaremos aquí en el país a tomar esas decisiones? Bueno, cuando esta generación se empodere de los problemas. Así es. Él tiene toda la razón. Cuando esta generación nueva que va subiendo se empodere de estos problemas que hay en nuestro país, ustedes verán que va a pasar lo mismo aquí. Porque va a llegar un momento en que se va a cansar. Y yo siempre he dicho que esto que están haciendo los partidos políticos, desmoviendo fichas para ganarse el voto de los jóvenes, como por ejemplo poner gente que ni siquiera ha estado nunca en política y ahora son políticos y salieron agraciados con el voto popular. Ese es el tipo de... Estamos hablando de los medios, ¿verdad? De la persona de los medios. Le tengo un ejemplo. Yo vi eso también y lo vi como ¡guau! Eso es buscando ese voto precisamente para que esa persona se identifique con ellos. Influencers, sí. Entonces, ahí para mí es donde está el problema. Víctor Gómez Casanova proclamó a su hijo que acaba de cumplir 18 años para que sea precandidato a regidor. Va a salir mañana, hoy o mañana, que tiene la convención. Y ahorita lo hace el regidor, un niño con lo que quería bailar. Roberto Salcedo está poniendo a Roberto Ángel en el medio. El mismo Leónel Fernández tiene a su hijo también en el medio. Están proyectándolos, sí. Entonces, todos esos políticos están proyectándolos precisamente para... Para captar el febrero. Para captar esa gente, esos jóvenes que están subiendo ahora porque ya la generación que vio todos estos políticos, o se están muriendo... Señores. ...o ya no le importa nada. Hemos llegado a una posición que los políticos creen que los puestos que ellos ocupan son heredados por sus hijos. Ellos no tienen herencia el país. O sea, nosotros los jóvenes tenemos que reaccionar a esto. Una de las razones por las que yo estoy aquí sentada con ustedes, y lo digo y lo mantengo, es porque cuando yo vi lo que pasó en las elecciones pasadas, las internas, yo dije, ok, yo voy a asar mi voz, yo voy a posicionar mi voz, yo quiero hablar. Porque muchos jóvenes, señores, están perdidos. Estamos dejando que nuestro país se lo hereden los políticos a sus hijos. Cierto, cierto. Y unos niños que no saben ni siquiera conectar con la gente porque no estamos hablando de hablar. Nosotros no estamos aquí porque hablamos. Nosotros estamos aquí porque somos capaces de crear empatía en las masas. Señores, nosotros tenemos que movilizarnos con respecto a eso, porque están delegando nuestro país a sus hijos. Miren todos los casos que ustedes acaban de mencionar. ¿Tú crees que eso es correcto? Tantos jóvenes con talento, con personalidad definida, porque déjeme decirle algo. Ustedes oyen esos muchachitos hablando y ustedes saben que su personalidad está indefinida. Es indefinida, totalmente. ¿Usted ha oído la comedia de la hija de Leonel? No, pero tú sabes que es la comedia. Sí, cuando ella sale hablando, que la arma, los muchachos, comienzan a imitarla. Desde que tú encuentras a una persona que habla así, ya no tiene una personalidad definida. Entonces tenemos que empoderar a los chicos. Y hablando de definición y de juventud, los jóvenes han tomado este caso muy en serio. El tema de la eliminación del escudo de la bandera nacional. Eso no puede ser. Sí, ha realizado muchas campañas en todos los medios de comunicación. Bueno, ya había aquí en Plaza Central, había un lienzo ahí gigante. Y bueno, ya por medio de una presión que se estaba haciendo, tuvieron que quitarlo. Muchas personas también han acatado tomar el escudo, solamente la foto del escudo. Y ponerla, subirla a las redes sociales, ponerla en su perfil, ya sea de WhatsApp, Facebook, Instagram. Y es una campaña que yo pienso que todavía huele un chiste de esperanza. Que por lo menos, por lo menos, tenemos, llevamos la sangre patriota. Todavía la tenemos ahí. Porque muchas veces nos olvidamos de nuestros principios, nuestros valores. Pero en momentos como estos, nos damos cuenta que las personas tenemos ese instinto patriota que deja mucho que decir. Mira, pero si tú ves todos los medios, tanto la prensa escrita como la televisión, toda la publicidad que hay es con una bandera sin el escudo. Eso te iba a decir que hace unos días, Christian y yo estábamos en esa disputa con relación al escudo de la bandera. Y él me enseñó varios países que en sí no figura el escudo, aunque la... Teniéndolo, teniéndolo el escudo. O sea, como el caso de España... Francia. Francia. Pero el problema es con la intención que están haciendo eso. Porque es que hay una doble intención detrás de ir eliminando el escudo de la bandera. Que no es mentira lo que las principales potencias quieren hacer con República Dominicana. Porque la intención es fusionar la isla. Eso no es un secreto para nadie. Esa es la intención que hay. ¿Y fusionarla con quién? Con Haití. O con los vecinos que tenemos. Ay, papá. La intención de ir quitando ese escudo es por ahí que viene. Yo pienso algo y es que el patriotismo no solamente se lleva en un escudo, en una bandera. El patriotismo se lleva en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos olvidarnos principalmente de la historia. De la historia, de dónde viene todo eso. Y qué teníamos antes y qué teníamos después del escudo, la bandera y el himno nacional. Pero nosotros sí debemos tener en cuenta de que independientemente del escudo, hay una situación real que está sucediendo en nuestro país, tal como tú dices, del tema de la fusión, que lo han querido desde hace mucho tiempo y no son personas de nuestro país. No, no. Aunque ya hay unos cuantos traicioneros de la patria. Seguro que le han pasado su corona por debajo. Así se mueve el sistema. Pero eso nosotros debemos tenerlo pendiente. O sea, nuestro patriotismo debemos llevarlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y cada uno de nosotros debemos luchar para que eso continúe siendo patriotismo como tal, como dice la palabra. O sea, nosotros no podemos olvidarnos de las cosas como nos olvidamos actualmente. Pero por lo menos se ha tomado la iniciativa de no dejar que suceda y por lo menos protestar y llamar la atención de las autoridades. Si nosotros lo ponemos a ver, la parte del escudo, hace mucho tiempo, y yo porque tengo sobrinos y demás, y veo a los niños pequeños, veo que lo han querido sacar no solamente de la bandera, sino de la mente de los ciudadanos. Cierto. Porque si tú ves, a los niños casi no lo mandan a dibujar la bandera. Yo me recuerdo que a mí me mandaban a dibujar la bandera con el escudo y todo. Cierto, cierto. O sea, y tenía que tener todo lo del escudo. Y lucha que daba mismo ese escudo. Hasta el mapa, hasta el mapa, y yo no veo a ningún niño que lo mandan a dibujar el mapa. Es tan tal el caso que a nivel inicial, la historia, los libros que dan de historia ahora, ha cambiado totalmente, por lo menos con lo que yo crecí. A uno le hablaban de la historia dominicana, ahora te hablan de historia haitiana, en la mayoría de los textos, de la educación. Ahora, oye, no es mentira, es de verdad, te lo digo. ¿Cómo, Kelly? ¿De la historia haitiana? De la historia haitiana. Ay, Dios mío. Te hablan de los padres haitianos más que de los dominicanos, te lo digo sinceramente, mi hermano, te lo digo sinceramente. No, pero los niños tan claros de la posición de nosotros frente a Haití, los niños... Te lo digo porque tú sabes el tipo de trabajo que yo hago, y me llegan muchos días. Muchas informaciones. Hables de Salines, hables de Boyer, no se habla casi de los profesores dominicanos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para venir inmediatamente. Rafael, no hay pausa ya, porque... Queda poco tiempo, ya tenemos que seguir volando.